Faltan 13 días, se os acaba el tiempo para llegar a los 555.555 suscriptores antes de que acabe el año Aquí tenéis el número actual de suscriptores y todavía faltan 29.000 subs En el momento que lleguemos ya sabéis que mi pelo sufrirá un gran cambio Así que si sueles ver mis vídeos horas nuevo, pues suscríbete, hay que llegar antes de que acabe el año Tenéis 13 días, suscríbete Amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentos En el experimento de hoy vamos a enfrentar a los mejores jugadores que tienen botas Adidas Contra los mejores jugadores que tienen botas Puma Sé que el gran enfrentamiento es Nike contra Adidas Pero si este vídeo es muy muy apoyado con suscripciones y likes, lo traeré muy pronto Pero por el momento tenemos los mejores jugadores de Adidas contra los de Puma Porque realmente en Puma hay una de jugadorazos que yo no me esperaba Yo no sabía la mayoría de los que están en Puma Voy a aprovechar este vídeo para que comentéis todos una idea de experimento que tengáis Porque la semana que viene una idea de vosotros saldrá en el canal Así que venga ahí a teclear y a comentar vuestra idea Así que vamos a ver a los dos equipos Vaya equipazo, no sé cuál es mejor de los dos Aquí tenemos el equipo de los jugadores, los mejores jugadores de Puma Pero antes como siempre están viniendo Están viniendo ahí porque quiere que suba el Nike contra Adidas Pero claro, hay que llegar a esa meta de likes para poder subir el Nike contra Adidas Así que venga, hacerle caso a la meta de likes Y aquí tenemos el mejor equipo de jugadores que tienen botas Puma Y lamentablemente no tenemos ya a Agüero en el FIFA Lo han quitado del tirón Pero por Dios, dejad a Agüero al menos el FIFA este No lo quitéis, aunque esté retirado Dejadlo, coño, para honrarlo A lo mejor le sacan una carta especial en un teamitino Algo de héroe o algo O de icono, no sé, quién sabe Pero bueno, en el equipo tenemos a Luis Suárez Y tenemos también a Neymar Jr. ¿Qué hace Neymar con Puma? ¿Desde cuándo está Neymar con Puma? No lo sabía yo Vosotros lo sabíais Seguramente lo sabíais Pero yo no tenía ni puta idea Tenemos a Madison de MCO Griezmann por banda derecha Porque quería meterlo Aunque bueno, no juega de banda derecha Pero bueno, igualmente ahí tenemos a Antoine Griezmann Fernandinho en el centro del campo Junto a Giovanni Lo Celso Poco centrocampista tiene en Puma La verdad, la verdad Parece ser que los mejores centrocampistas del mundo Prefieren Nike o Adidas También tenemos a Héctor Medirín de lateral izquierdo Varane Gran central junto a Quilini Los centrales bastante buenos Varane y Quilini Kyle Walker de lateral derecho Y Ederson en portería Lo del City obviamente He cogido al City porque lleva Puma Y muchos del City llevan Puma Como son Ederson, Walker, Fernandinho Y bueno, y Agüero también los llevaba por Puma Por el Manchester City Perdón Oblak Maguire Coman Marco Reus Aller Pulisic Anthony de suplentes Y después de reservas que ya no entran Payet Godin Monreal Giroud Cancelo Lionel Andres Cuchitini Messi Messi Cuchitini O Messi Cuchitini Bueno, de igual Puma Puma En el campo junto a Toni Kroos Que ya sabéis la cosa de Kroos Que siempre tiene que llevar botas blancas Y si no, no puede jugar En colocante De más retrasado Jordi Alba De lateral izquierdo Alaba de central Junto a Laporte La verdad que el equipo de Adidas Es muy, muy bueno Mendy Que no hay lateral derecho con Adidas Así que lo he puesto a él Y Manuel Neuer De portería También tenemos suplentes Goretzka Dybala Navi Benano Silva Salah Di María Gabriel Jesús Hay De Adidas hay un montón de jugadores No tanto de Puma Hay un montón Militao Bale Müller Diogo Jota Insigne Lucas Vázquez Marcelo Gundogan Ter Stegen Hummel Pedri Julián Álvarez Makini Ferran Torres Joao Félix Reguilon Morata Thiago Casemiro Llevan ahí Olvidaros que se me ha olvidado quitarlo Y nada Este es el equipazo Que tiene Adidas Que vamos a enfrentarlo Al de Puma Nunca había hecho un experimento Aidas vs Puma Tampoco he hecho nunca Puma vs Nike Así que también Habrá que traerlo Vamos Al partido Vosotros para vosotros Quieren mejor Adidas o Puma Los jugadores de Adidas O de Puma Deja en los comentarios Nosotros vamos a verlo En un partido Vamos allá Pues va a comenzar el partido Los jugadores de Puma Con el Manchester City A la izquierda Y los jugadores de Adidas Con el Real Madrid A la derecha Que gane el mejor Puma que recorte de Son El pase Para Son No Jordi Alba Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos La bicicleta Tony Kroos El pase para Karim Benzema El pase otra vez para Kroos Cuidado esta Puede ser buena para Adidas El autoblock Se van los jugadores de Adidas Hugh Minson Por banda a la contra Hugh Minson Que recorta No le viene ningún compañero ¡Eh! ¡Bueno! Walker Guarro Ahí van los jugadores de Adidas Kanté Que se para Se frena Kanté El tacón Para Pogba Dentro del área Pogba Se escorre demasiado ¡Eh! ¡Tenemos! Penalti de Fernandinho Yo creo que Claro Yo creo que es penalti Está Pogba ahí parado Y Fernandinho le ha llegado ¡Pum! Y le ha tirado al suelo Vamos a ver la repetición Y sí Ahí está El penalti es claro Claro para Adidas Puede marcar El primer gol del partido Se prepara Karim Benzema Ahí va Benzema Ante Ederson Adidas contra Puma Benzema ¡Lo paró Ederson! ¡Erró! El penalti Karim Benzema Madre mía Benzema ¿Qué hiciste hijo? ¿Cómo fallaste el penalti? Así que nada Sigue las tablas Minuto 12 0-0 La ocasión más clara De lejos De momento Ojo Karim Benzema El balón Para Pogba Esta puede ser Puede caer el primero Llegó el primero Para Adidas Que es el que más Lo está buscando El que más lo está intentando El que está dominando el juego Por Pogba Vaya pase de Hume Minzon Que Pogba se desmarcó Y ahí Frente a Ederson No perdona Benzema para Son Y son de primeras Que entra perfectamente Y con el exterior La mete en toda la escuadra Ederson no puede alcanzar la hora Gol de Adidas 1-0 Se adelantan En el partido ante Pumas Os voy a poner esta repetición Porque no lo estaba viendo Casi Bueno Ha sido un tiro bueno De Fernandillo Para Pumas Paró Manuel Neuer Fácil La primera ocasión Para Pumas Aún no ha tenido un tiro Suárez Ahí Ahora sí ¿Qué para dónde Manuel Neuer? Iba a ser en el pate En el minuto 34 Ahora sí que sí La ocasión más clara Para Pumas Es esta Para dónde Manuel Neuer Y terminó la primera parte Bueno A ver Uy Primera de Neymar El regalo que había hecho Ahora sí Termina la primera parte Vamos a ver Estadísticas del partido Igualadillo Más o menos Bueno Más o menos Adidas La verdad está siendo Bastante mejor En ocasiones En posición Pues está siendo Mejor Pumas De momento 0-1 Todavía queda Toda una segunda parte Y ya sabéis Que en los experimentos Puede pasar cualquier cosa Vamos A la segunda parte Cuidado Ahí va Adidas Messi Ederson Se tuvo que estirar Benzema Benzema dentro del área Cuidado Benzema El pase para Pumas Que para dónde Canté Para dónde Ederson Demostrando que Aunque no esté O'Black Él está ahí también Y está salvando A su equipo A Pumas De una derrota Más abultada Vaya Para dónde Acabo de hacer Balón para los Chelsos Puede ser esta buena Para Pumas Abre toda Para Kyle Walker Kyle Walker con la bola La pone atrás Para Madison Madison para Luis Suárez Luis Suárez De cara No encuentran el hueco Los de Pumas No lo encuentran Defienden muy bien Adidas El tacón De Griezmann Para Suárez Suárez para Neymar Esta puede ser Neymar El recorte Neymar para Suárez Suárez para Madison Madison de cara Para Griezmann ¡Qué burazo! ¿Pero qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Ha intentado pararla con la pierna? Pero ahí está Llegó el primero para Pumas Empata el partido En el minuto 66 La verdad que es sorprendente No me esperaba Que Pumas Pudiese llegar A empatar el partido Pero ahí está Una gran jugada De pases Un carrusel de pases De cara La deja ahí Para Griezmann Un poco cantada Un poco comida De Neuer Porque Iba a pararla Pero no sé Ha tirado con tanta fuerza Que Neuer Se ha bugueado Y ha metido ahí el gol Pues nada 1-1 Se pone emocionando el partido Cuidado ahora el córner La tiene Alaba La va a pasar en corto La centra La centra ¿Qué hace Messi? A ver De ganar a alguien Yo creo que podría terminar Ganando Adidas Porque es el que más lo ha intentado Que más ocasiones ha tenido Y el que Realmente yo creo que Mejor equipo tiene Pero ojo Goretzka El pase de Goretzka No llegó Hiuminson El fallo En el saque Kroos No Everson Cuidado El pase Puede ser claro Suárez No me lo creo Los he agafado Los he agafado En el minuto 88 Yo pensaba que esto Se iba a prórroga Y a penaltis Bueno O a penaltis Y ahí está Al final Puma Le ha ganado a Adidas Con este gol de Suárez El pase El fallo ahí De Álava Al final El pase ¡Ay Dios mío! Manuel Neuer Me ha entrado por la escuadra Los dos goles Vaya cantadas De Manuel Neuer Porque el tiro ha sido lamentable Al final tendría que haber puesto A Ter Stegen No lo he puesto Porque como no está tan bien En la vida real Pues he puesto a A Manuel Neuer Y al final la cagada Gol de Suárez Va a ganar Puma De momento 2 a 1 Veremos a ver Falta unos minutos Pero esto yo creo que ya está Sentenciado Pues esto se acabó Y sorprendentemente Se lo llevó Puma ¿No? Me lo creo Vemos estadísticas Después de La posesión Si que la ha tenido Puma La verdad Las cosas como son Pero mirad En tiros En goles esperados El partido debería haber acabado Al revés 1-2 para Adidas Pero no Al final Quien es más preciso Precisión de tiro 100% Adidas 45% Al final El que mete los goles Es el que gana Obviamente Así que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis Podéis suscribiros Dejar un like Y compartir el vídeo Y aquí os dejo un botón Para que os suscribáis Y aquí un vídeo Por si tienes ganas De seguir viendo vídeos En el canal Un beso gente Gano Puma Nos vemos Chao Chau Chau